¿Qué tal raza? Saludos, aquí estamos con otro intro de los Tucanes de Tijuana que se llama El Cruzador, está en un acordeón de Sol en tono de Do Mayor Acordeón de Sol en Do, va en tiempo normal y después la explico despacio y no olviden suscribir al canal, dar like, comenten y comparten para subir más vídeos empecemos va despacio otra vez y repetimos otra vez empecemos otra vez perdón repetimos otra vez przepraszam mi perdón es Gracias.